Ha sido un partido que quizás era el que menos esperábamos. Complicado, hasta la saciedad, vinimos comentando de lo probable friccionado que podía ser. A ver si prendemos el aire, por favor, porque no estamos en Qatar, estamos aquí en Lima y hace frío. Y bueno, uno pensaba que el partido podría complicarse desde la fricción, desde los pocos espacios, desde un Australia, y fue así, desde que empezó nos sorprendió. Jamás esperamos un Australia salir a encimarnos, a quitarnos la posibilidad de poder tener espacios para poderlo jugar. Y lamentablemente el resultado se mantuvo, el 0 a 0 se extendió hasta el tiempo suplementario, y después de persistir el empate tuvimos que ir a los penales. La historia es conocida, lamentablemente no pudieron marcar Luis Advíncula y Alex Valera, en lo que representa un sexto penal, y Perú le dice adiós al sueño del Mundial de Qatar. Muchos sacan conclusiones, creo que desde aquí es aceptable desde el punto de vista, desde que las redes quedan abiertas, todos tenemos la posibilidad de escribir de lo que pensamos, de lo que creemos, y en verdad hay que tener cierta mesura en todo aspecto. Hoy lo que creo que hay que tener es mesura para tener la cabeza fría y poder pensar qué es lo que se viene de aquí hacia adelante. Lamentablemente el sueño se resquebrajó, se acabó, no hay más posibilidad de ir a Qatar. Pero podemos reprocharle algo a esta selección que rompió décadas de fracaso al no asistir a Mundiales, que nos entregó la posibilidad de estar presente en una final de Copa América, que nos hizo palpitar partido tras partido, que revertió una situación de ser últimos casi en la tabla, o de tener apenas un punto a terminar, bueno, a pelear el repechaje.